No se como se sale de aqui Que Willy esta jugando tactico con el cuervo a lo mejor Vamos al cuervo chicos Vamos a ver Ostras Que es eso? Vegetta tengo miedo tio Vale 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 Vegetta ya no tiene de eso Ya no tengo yo, yo ya no tengo de eso Mier... Le he matado Me ha matado Ya que tiro chaval que susto me ha pegado Que susto me ha pegado el payaso asqueroso Pero que perdido